Los centros nocturnos, bares y discotecas en México, uno de los sectores más golpeados por la pandemia de COVID-19, lanzaron un grito desesperado a las autoridades para no cerrar sus negocios y perder miles de fuentes de empleo con un singular meeting en Ciudad de México. Con unos 4.000 establecimientos cerrados y unos 300.000 empleos perdidos a nivel nacional según sus propios registros, los centros nocturnos buscan un acuerdo con las autoridades para reabrir sus lugares de manera controlada y con las medidas de seguridad, pese a que la pandemia ha ido en aumento con 1,8 millones de contagios y más de 154.000 decesos. Ante lo activo de la pandemia y debido a sus particulares condiciones, los centros nocturnos, bares y discotecas han sido considerados por el gobierno mexicano actividad no esencial, pero ahora buscan abrir de manera escalonada y ordenada. Para llamar la atención de las autoridades, unos 300 trabajadores del sector entre meseros, vigilantes, cajeros, bartenders y DJs se manifestaron de manera pacífica en el centro de Ciudad de México con caretas, cubrebocas y sana distancia. Con una performance musicalizada por un DJ, los trabajadores encendieron cientos de veladoras dentro de vasos para bebidas sobre un lazo blanco y mostraron pancartas con mensajes para presionar a las autoridades con la apertura de sus lugares de trabajo.